juega ari yo creo que voy a ir con ahí voy a ir con aurelion igual si van a cagar la línea pues la van a cagar si quieres yo piqueo primero para que me contereen a la verga qué opinas de la skin de aurelion espermatozoide que salga un útero y que grite preñada que daste y la que fecunde o que diga ay me venga ay me venga es materializador de cucas acaso uriel hernández juega aurelion sol cada partida que juegas con aurelion te sale un bello no mames y me dio la mierda esa voy para allá agárrala y la que ganqué me voy y la que forje ay no no le des otra aquí la catarina por el a pero por qué se pone la pinche ay ayúdenme ¿qué hace? ¿qué hace? adrián preña gays el monto adecuado me hará asesio ay adrián quien verga te va a pagar para que te lo cojas ay por favor viene la catarina ah pinche vieja es que esta vieja juega como si fuera un pinche computador a un bodo o sea se va derecho a pegar what the fuck le enseñé con un guard con la visión lejana con todo le enseñé que venía la pinche catarina y le valió virga dicen guay no guay ¿cómo que guay pendejos que tiene de malo decir guay? en méxico dicen mucho guay 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 o sea no es ni femenino ni masculino el decir guay ahí viene jacksibus pero que hace esta pendeja va a venir la cata va a venir la cata vale muérete puta tranquila tranquila usa ulti ¿qué crees que hice vieja imbécil? no sé de mítico que hacerme ¿qué creen que caiga mejor con este personaje? ¿angustia? o me hago corona para que no me bursten o la de las edades es que la de las edades se la tienes que armar desde antes vamos a ver que tanto se la chupo a la catarina acompáñame a la verga oye sí eh ya tengo el ulti en onda expansiva eh igual creo que me puedo armar primero esta cosa de la vara y ya con eso empieza a escalar la vara ¿no? con la puta piedra no mejor ármate la piedra o sea ya cuando tengas el ítem completo de la gota cuando lo compres o sea ya se va a evolucionar entonces no pasa nada vale la puta ay la catarina está un poquís fedeada te mata así ya sea que me mata perras ya me voy a hacer liandry que es lo que me están recomendando chingue su madre así sirve que el mie hace más daño mientras se los chupa está voy para allá adrián vale la puta vale de pinches vergas vamos 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 que perras yo les dije esperen a mi power spike el papi sosa me debe dinero porque le di mi boleto de los S-Land y pati le dio a Angar el suyo para que pueda entrar porque no tenían boleto porque los estúpidos fueron arriesgando a que una revendedora les vendiera los boletos y la revendedora bien padre le dijo ay depósitame el dinero ya ese día y te mando la captura del ticket del boleto padrísimo no ya se mataron a Jinx acompáñame parale puta la huevo la tiraron vamos y la que huele soy una dragona te dije que Uriel Hernández se apoderó de mi allá voy me están matando los bichos auxilia ay no mames la Katarina se armó fajín bueno igual el fajín no le saca de tu ulti a menos que lo taimee super bien y las botas no las necesito mi amor porque quien necesita bolas bolas botas cuando puedes volar mi amor parale pinche Katarina no eras muy verga mi ulti tiene ya tengo la onda expansiva o sea ya pega a todos lados ay ayúdenme ya le bajé media vida ya le bajé media vida a la muerta de hambre esta agarren a la puta esta agarren a la puta esta crees que te vas a ir mi amor onda expansiva verga no estoy haciendo nada más que le estoy chupando a la verga al varón chupenle la verga chupenle la verga este también oye y a mi porque no me invitan oigan hagan una encuesta les gustaría que me haga main a Aurelion a mi me gusto mucho eh necesitamos que ya llegues ya vamos a morir date a la tipa esa onda expansiva hay que vaquear hay que vaquearte vaquear la verga que idiotez es esto no mames voy a comenzar a vaquear y que estas dos pendejas tiren el inhibidor para ayudarte allá vale ya estoy llegando está acá el tipo está acá el tipo está aquí está aquí vienes allá voy allá voy sigo volando no lo alcanzo tiene la cosa que también da slow mira voy a vaquear y voy a comprar más AP y ya tiramos top verga el problema es que si dejamos bot va a tirar toda la pendeja ah no ella está arriba pero no tiene espérame no he llegado no he llegado paso hacia acá ayuda buena team mira como se la jalo raca 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 no los dejen ir a la verga está bien idiota este campeón la verdad mátalo 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 párale puta a la madre no te está no mames ya que le agarras la onda ya sabes qué hacer ármate el 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 roa o sea el rodo velle es la la que se stackea pues la vara de las edades no seas ridículo si hablas español corre sangre latina en tus venas no seas ridículo si tú hayas ido a computación del golfo pues ya eso es yo le digo como es dice ¿podrías jugar una partida con Gwen por favor? oye quiero subir a master tengo que aprovechar el bug de que está esta derrota esta verga ayúdale a la niña ¿vienes? pues estoy llegando pero voy lejos esta cosa no le hago vamos a dragón a la verga me da mucha risa como nada más paso volando y ya yo no los dejo pasar no los dejo pasar no los dejo pasar aquí no van a fallar mi amor nadie pasa ella cree que se va a ir a la madre le paso a la humildad le paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas ya ganen por favor debería de fococear la Jinx a la dama no no mames es que la Jinx es una torreta mira 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 se está muriendo la pendeja Jinx deja de pegarse la desarma no mames oigan está bien rota esta madre o sea si tú usas algo que los deja detenidos yo les tiro el pinche lazer de la cu y ya valen verga